Música 50 grandes, la ciudad se lleva Un excedido de los chingados para seguir Así que podrá ser un pido de riqueza La Sevilla nos revivimos, usa los puentes A sobrevivir, a salir, es la fuente baja Que tenemos crema, una fuerza aquí Y surmen, son los hombres, acuotecas y pesas Que la liga, al menos, cuesta es la fuerza Que se desfaz 50 gramos, cuesta es la fuerza que lleva Vaya bien, la Sevilla hace bien, un rey Qué hay más infrared, la Intelliv transparencia Que se desfazen manualmente a su ciudad Qué hay más raro Qué hay más infrared Qué hay más선 fíjese Qué hay másDavid Two Qué hay más эфф princípio Qué hay más Anything Qué hay más數